El Consejo Deliberante de San Rafael ha seguido sesionando durante esta pandemia. Algunos proyectos ya se han convertido en ley. Uno de ellos es un proyecto de autoría del Consejo Almondote, donde se solicitaba la conexión de acceso libre a Wi-Fi en distintos puntos, sobre todo en parajes y distritos de nuestro departamento. ¿Es así? Así es, sí. En virtud sobre todo de lo que implica hoy la conectividad para la trayectoria escolar de un montón de chicos y chicas de San Rafael que si no tienen conectividad no pueden hacer sus tareas, no pueden interactuar con sus docentes, no pueden rendir y no pueden seguir todo el proceso de aprendizaje. Entonces a partir de eso presentamos un proyecto de ordenanza que fue aprobado en el Consejo Deliberante y que hoy podemos dar una buena noticia a partir de una gestión en la Dirección General de Escuelas, tanto Real del Padre como Montecomán, el Distrito de Malvinas, el Paraje de Salto de las Rosas y también el Distrito de Ramacaida van a tener estaciones específicas, espacios específicos dentro de esos distritos en los cuales va a haber acceso gratuito con conectividad para que el segundo semestre los chicos que viven en esas zonas puedan hacer y seguir su trayectoria escolar de la manera más regular posible. ¿Esto cuándo estaría ya funcionando? Porque supongo que debe ser instalar algún tipo de módem o de antena específica. Sí, ya se está trabajando en eso, digamos, se está trabajando en los lugares y todo lo que vaya a ser ya en la semana siguiente, cuando empiecen las clases nuevamente, con el inicio del segundo semestre, la segunda parte después de las vacaciones de invierno, los chicos ya van a tener disponible la posibilidad de acceder a este servicio.